1. En Sinaloa existe la leyenda de el charro negro de Escoinapao, el charro que le canta a la muerte. Pobladores de la zona aseguran que este personaje se aparece para llevarse el alma de las personas fallecidas y que en la colonia Francisco I. Madero ya alguna vez fue visto. César Ruiz, un vecino, asegura que por ese rumbo una vez se apareció un charro negro, que llegó a caballo y cantando. Según relata, a partir de esa noche de la que él fue testigo, cada vez son más las personas que han escuchado a quien ya llaman el charro negro de Escoinapa. Lo anterior sucedió ya hace más de 30 años. Fue visto y escuchado en un domicilio de la calle Río Presidio, en donde falleció una persona ese mismo día que se escuchó aquel canto. En ese entonces las casas que existían en aquella colonia estaban rodeadas de parcelas de mango, las dos actuales unidades de Infonavit que actualmente se encuentran en la zona, en esa época aún eran grandes huertas. Una de las noches, como a las 2 o 3 de la madrugada, algunos vecinos despertaron en al escuchar el paso de un caballo y su jinete cantar, algo que les pareció extraño, por la hora que era. Las calles se encontraban solas, por lo que no faltó quien se asomara por la ventana de su casa para ver de qué se trataba, y aunque no lograron verle la cara al personaje, comprobaron que vestía con un elegante traje de charro negro cantando fuertemente y con una voz por demás muy bella. Luego de una hora de que aquello pasó por la calle, los vecinos lo volvieron a escuchar, por lo que llevados por la curiosidad se volvieron a asomar, a ver si veían algo más. Para su asombro, en la parte de atrás sobre las ancas del caballo, aquel hombre llevaba un gran bulto. Ante la mirada de temor de todos, el charro siguió su camino sin dejar de cantar hasta que se perdió en la oscuridad. A la mañana siguiente, los vecinos de la colonia seguían muy inquietos, por aquella extraña aparición, y poco a poco fueron comentando entre ellos el suceso. Al mediodía se supo que una persona había fallecido en la colonia, y era quien vivía justo donde el charro había detenido su andar en la madrugada, por lo que todos aseguran que el bulto que llevaba en su regreso, no era otra cosa más que el alma del vecino. Dice César que después de esa ocasión, el canto del charro se ha escuchado en otras colonias, y siempre que eso sucede, alguien por desgracia fallece. 2. En Jalisco se tiene otra variante del charro negro. En las calles de Tuxpan de Jalisco se cuenta una leyenda antigua sobre un hombre vestido de charro de traje, color enteramente negro montado en un caballo o azabache, se podía escuchar a lo lejos las pisadas de los cascos. Quien llegaba a sentir los cascos muy cerca, veía la figura sombría. Esto ocurría en horas de la madrugada, y se creía que era el diablo mismo. El charro se acercaba a las personas para acompañarlas por las calles, especialmente a las mujeres jóvenes. Este les ofrecía llevarlas hasta su casa caballo. Si ellas ingenuamente aceptaban, el charro revelaba su forma real cuando ya estaban sobre el lomo del animal. Se cuenta que hombre y bestia crecían dos veces su tamaño y se encendían en fuego, incendiando a su víctima en las llamas del infierno. Ya a partir de ese momento, el alma de la chica le pertenecía al diablo. No obstante, hay una forma de evitar este funesto destino. Los rumores dicen que para salvar su alma, las más inteligentes se negaban a montar, pero le permitían acompañarlas hasta su casa para no desencadenar su transformación. Se despedían con un gesto cordial y se dice que entonces el charro negro se marchaba como si nada. 3. En Chiapas existe la famosa y aún más aterradora leyenda del sombrerón. Cuenta la leyenda que el sombrerón en primer lugar elige a sus víctimas, para hacerse presente, quienes lo han visto lo describen como un personaje muy alto, fornido y con un traje elegante de color negro, botonaduras de oro, botas enormes con espuelas de plata. Su rostro no se le ve con claridad, porque utiliza un enorme sombrero color negro que cubre parte de su rostro y espalda. Este personaje se le aparece a quien ha elegido para conquistar su alma, causándole una conmoción que lo paraliza, impidiéndole moverse o caminar para salvarse, en quien provoca una angustia, miedo indescriptible, e incapacidad siquiera de hablar o defenderse. El sombrerón transmite en su presa descargas incontrolables de escalofrío constante a todo el cuerpo, y a quien captura en el momento le ofrece riquezas y larga vida. Quienes llegan a caer en su trampa ceden ante los ofrecimientos del sombrerón y una vez que ha aceptado el trato los deja abandonados en sitios lejanos a donde inicialmente capturó a la persona. Cuando ha logrado su objetivo el sombrerón se aleja del sitio y montado en un enorme caballo negro azabache atraviesa las calles de San Fernando, en medio de un amedrentado aullar de perros a su paso. Comentan que han existido lugareños que en medio de su curiosidad intentan ver el paso de este personaje y extrañamente se aplican en los ojos, secreciones de los ojos de un perro, con el cual pueden ver los fantasmas y personajes que deambulan penando por el espacio, sin embargo el riesgo es mortal, ya que quien llega a presenciar una visión puede quedar atrapado en esa dimensión y mostrar signos de locura o incluso terminar con un desenlace fatal. En esta leyenda incluso los niños no están exentos del riesgo, porque quien es atrapado y ha vendido su alma al sombrerón, para liberarse de tal maldición, exige en pago el alma inocente de un niño para lograr salvarse y es el encargado de robar a Intante para ofrecerlo en prenda al sombrerón, quien se lo lleva para no volver a ser visto jamás. 4. Y la más famosa de todas a lo largo y ancho del territorio mexicano, incluso visto en las ciudades, es sin duda la leyenda del charro negro. Se cuenta que en vida provenía de una familia humilde, sus padres, aunque lo amaban, nunca pudieron cumplirle sus caprichos. Al charro siempre le gustó ir bien vestido, a veces incluso, no comía durante días para ahorrarse unos pesos y con lo juntado, poder completar para un buen sombrero. Sin embargo, estaba cansado de su inagotable pobreza. Por más que trabajaba, el dinero nunca le alcanzaba y tenía que andar todo el día con las manos llenas de tierra. Tiempo después, murieron sus padres. Al quedar solo, la miseria del charro aumentó considerablemente por lo que tomó una decisión que cambiaría su vida, invocar al diablo para pedirle riqueza. No se sabe cómo lo consiguió, pero finalmente, Lucifer se apareció. Aquella entidad supo leer los ojos de aquel muchacho habido de riquezas y poder, y el espíritu del hombre que lo había llamado, así, que de inmediato le ofreció cantidades de dinero que ni siquiera en dos vidas podría gastar. Lo único que pedía a cambio, era su alma. El charro, en ese entonces, era un joven altivo y valiente así, que la estrella de la mañana no había logrado asustarlo y aceptó. Pasó el tiempo, allá donde siempre fue despreciado ahora era reverenciado y obedecido por toda la gente que sabía de su inmensa fortuna. Tenía todo lo que deseaba, haciendas, ranchos, caballos, trabajadores a su servicio, mujeres y siempre infaltables sus numerosos trajes de charro de alta gala para toda ocasión, pero el tiempo pasó y poco a poco la juventud del charro comenzó a expedirse. De repente, se dio cuenta de que estaba solo porque realmente nadie quería tener que ver con quién le había vendido su alma al maligno además de que se convirtió en una persona detestable que había dañado a mucha gente. Ya cansado de gastar sus riquezas en mujeres, apuestas, vino y costosos trajes. A la par, la sensación de soledad le oprimía el pecho y apenas lo dejaba respirar. Nadie lo quería por lo que era sino por las riquezas que poseía, el cobro de la deuda. El charro ya se había olvidado de aquel trato que lo maldijo. Por eso, cuando se le apareció el diablo para recordarle que la hora del cobro estaba cerca, se asustó como nunca. El terror invadió a nuestro protagonista hasta el último rincón de sus entrañas. Recordó su deuda y, por cobardía, comenzó a ocultarse. Mandó al personal de sus haciendas a poner cruces por todas sus propiedades y a construir una pequeña capilla. No obstante, el recuerdo de la deuda pendiente no lo dejaba dormir ni disfrutar de los pocos meses que le quedaban de vida. Así que, en un arranque de miedo tomó a su mejor caballo junto con una bolsa que contenía unas cuantas monedas de oro que no se había gastado. Emprendió el viaje durante la noche, para que nadie lo viera oír. Sin embargo, el diablo se dio cuenta de que el charro faltaría a su palabra así, que volvió a aparecer frente al jinete y su caballo, pero esta vez, con el fin de llevárselo iba a esperar a que murieras para cobrar la deuda que tienes conmigo. Pero, como te ocultas cobardemente, te llevaré ahora dijo el diablo. El charro no tuvo tiempo de responder. Cuando se dio cuenta, su caballo, encabritado, trató de patear al demonio pero era tarde, los brazos de su amo habían comenzado a secarse y su carne a desaparecer. Solo le quedaba el ajuar de charro encima de los huesos blanquecinos. El diablo volvió a hablar, veo que tu bestia te es fiel, por eso ha de ser maldita igual que tú y condenada a acompañarte a tu viaje hacia el infierno. Aunque, de vez en cuando, quiero que hagas algo por mí, cobrarle a mis deudores. Si haces bien tu trabajo, dejaré que el hombre que acepte esa bolsa con monedas de oro que traes, tome tu lugar. Desde entonces, aquel hombre fue condenado a sufrir incontables tormentos en el infierno y a salir de allí solo para cobrar a quienes tienen deudas pendientes con Lucifer. Esto con la esperanza de que una noche, algún viajero, traicionado por su avaricia como él mismo lo hizo, tome su lugar. Solo así, el charro negro y su caballo podrán descansar en paz.